El mundo del fútbol se mueve día con día y ahora el AEC de Atenas, club en donde milita el mexicano Orbelín Pineda, sigue encendido en el torneo griego, ganando su partido contra el Panetolicos 2-0. Si bien el Maguito no marcó gol esta vez, sí fue fundamental para que el Atenas consiguiera los 3 puntos al mantener el control del esférico en la media cancha y dar más verticalidad en ofensiva al Atenas. Sin embargo, el evento más interesante que se suscitó durante el partido es cuando su compañero Levi García marcara el primer tanto. Su festejo fue bastante similar al de Orbelín Pineda, siendo así una clase de homenaje al trabajo del mexicano, quien se ha convertido en ídolo del AEC en muy poco tiempo. A continuación nos dejaremos con el video. Y recuerda que esto es GMX News y nos vemos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!